Quisiera Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras, de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda, sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara ya estás dispuesto a morir por mí Porque te vendes tan caro, dime ya que sí Tras esos lentes tan negros que demonios piensas Así es la ruleta rusa, échale valor De que te sirven las dudas, es igual que yo Si encuentro algo que me gusta, lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Por un hechizo de gitana Y en plena noche de la iguana Y en plena noche de la iguana Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Por un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente